Hola, te aleja Nelly Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy vengo a darte el hermoso, poderoso mensaje de Dios para ti. Y dice lo siguiente, dice en el Evangelio sobre los préstamos, dice, El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y eso está en Proverbios, versículo 22, 7. Los prestamistas pueden ser astutos. A las empresas de crédito a menudo no les importa si puedes permitirte algo o no. Quieren prestarte dinero porque saben que los recuperarán con intereses exorbitantes. Por eso la Biblia advierte que no se debe pedir dinero prestado si no es absolutamente necesario. En lugar de comprar un auto nuevo, a menudo se puede comprar uno usado por mucho menos. O podemos tomar el autobús y ahorrar el dinero que habríamos gastado en el pago de un auto hasta que podamos pagar uno al contado. Muchas cosas que pensamos que necesitamos son en realidad solo deseos. Si prescindimos de ellas hasta que podamos pagarlas en efectivo, evitaremos estrés y la ansiedad que se supone al deber dinero. Cuando vivimos dentro de nuestras posibilidades, en lugar de endeudarnos para vivir en un nivel de ingresos más alto, en realidad vivimos más tranquilos. Padre amado, gracias por los buenos consejos financieros que da tu palabra. Ayúdame a vivir dentro de mis posibilidades en el nombre de Jesús. Amén. Nunca, nunca, nunca te angusties por algo que no puedes pagar. Mejor sé fiel al Señor y si puedes evitar entrar en un préstamo, hazlo. Porque más vale la sanidad y la salud mental que deber dinero. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.